1, 2, 3, 4, 5, 6, acá, ¿sí? Chicas, ¿me dicen con quién tengo que ir? Con mí, con nosotras. Dale, ahí voy. ¿Nunca te viste? Este. Sí, este me entiendes. Ahí voy, Verónica, ¿te elegiste tres, no? Sí, sí, ahora que te lo he visto. Dale, este, ¿cómo es? Pero vamos acá. María, ¿y tal vez cómo vas vos ahí? Sí, sí, atrás. Lo que pasa es que ese grado te va a aportar una textura divina. No, 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 no. Te dejo.